¡Hey! ¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? ¡Todos muy bien! Bueno, yo soy Angel Winner y este es mi canal. Y bueno, para agarrar el 4-by número 20, aquí nos indica que se puede encontrar en el centro de cualquiera de los primeros tres círculos de la tormenta. Eso se refiere a que tenemos que ir al medio de cada tormenta, ya que en cada partida hay como tres tormentas. Y pues, bueno, tenemos que ir siempre al medio, en tres tormentas seguidas. O sea, pues bueno, tú no quieres jugar en solitario o en modo escuadrón, de equipos o como tú quieras. Bueno, bueno, lo primero que tenemos que hacer es ir a donde va a estar, en medio de la tormenta. Por ejemplo, aquí, aquí estás en medio de la tormenta. Pues bueno, voy a bajar del autobús donde sea la tormenta. Vamos a ver. Ah, si, ahora se cierra aquí en medio. Vamos a ir aquí donde está, en medio. Bueno, aquí está. ¡Uh! Por lo visto, no es necesario ir a las tres tormentas en modo de escuadrón de ráfaga. Y pues, bueno, nada más es ir a donde está en medio de la tormenta. Nada más tienes que agarrar un format y ya no es necesario hacer todo el procedimiento. O sea, jugar solitario y tener que ir a las tres tormentas. No. Vamos a seguir aquí donde, en este modo, refregar de equipos o escuadrones. Vas en medio de la tormenta y listo. Y bueno, amigos, esto ha sido por todo el momento. Y pues bueno, si les gustó el video, den like, suscríbete al canal. Recuerden que soy Inject Winner. Nos vemos hasta el siguiente video. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!